Vamos a ver otro caso por ejemplo Que ocurre lo siguiente Vamos a tener una curva Que está parametrizada Por una función sigma de t Vectorial Que en este caso Esto nos queda como t t al cuadrado Y 2t Donde en este caso t Va a estar incluida entre 0 y 2 ¿No? La idea es una vez que nosotros tenemos esta curva Hay que tratar de pensarla como la intersección De dos superficies y dibujarla ¿Está bien? Es más fácil así a veces porque bueno Se pueden dibujar las dos superficies por separado Que dentro de todo es algo medianamente sencillo Y luego dibujar la curva Si es que ustedes no tienen GeoGebra o algún otro programa Que lo pueda hacer más fácil de lo que lo hace uno por ejemplo ¿Está bien? Entonces una vez que tenemos esto La idea es calcular la circulación de Esta de una función ¿Sí? Dado digamos O respetando Esa Parametrización dada O sea en este caso por ejemplo La función F vectorial De F de X y Z En este caso el ejemplo que nos ponen Vamos a tener por ejemplo X y Vamos a tener X Y luego tenemos Z ahí ¿No? Entonces dado esto La idea es Hallar la circulación ¿Sí? De esta función A lo largo de la curva de S ¿Ok? Bien Entonces vamos a pensarlo un poco más A nivel abarcativo esto ¿No? ¿Cómo tendríamos que nosotros pensar las superficies que pueden generar a S? ¿No? Primero pensemos en las componentes Fíjense Nosotros vamos a tener la componente de X La componente de Y Y la componente de Z No en cada caso Vamos a pensarlo Esto ya les digo Es un tema más creativo que otra cosa Así que no se encasillen demasiado No tiene mucho sentido Lo pueden pensar de una forma más tranquila Sin problema ¿No? Entonces por ejemplo De acá Ustedes lo que van a tener es lo siguiente Fíjense X Vale T Decimos que Y vale T cuadrado Y que Z Vale 2T Entonces una forma sencilla Es tratar de ir reemplazando cada función por separado Por ejemplo Algo clásico sería reemplazar X en Y Por ejemplo Entonces esto nos va a quedar como Y es igual a X al cuadrado Y después reemplazar en Z Que esto nos queda como 2X Si nosotros nos ponemos a pensar Qué forma tiene esto en el espacio Esto por ejemplo Es un cilindro parabólico ¿Por qué tiene esta forma? Bueno Si uno lo pensara en R2 es una parábola Pero si estamos en el espacio Y estamos trabajando con las 3 variables X y Z La variable que no aparece Indica que no importa lo que valga Esa variable básicamente No interfiere en el resultado general de la cuenta ¿Está bien? O sea esa sería la interpretación que uno tiene que hacer Del problema en cuestión Entonces como no interviene La simetría que tiene es cilíndrica O sea hacemos cortes de esa superficie Y nunca hay una variación propiamente dicha Entonces es un cilindro parabólico de esta forma Esto acá es un plano Básicamente porque es un plano Porque nosotros tenemos Justamente las variables a la 1 En una forma de combinación lineal O sea que no hay grandes cambios Respecto a ese tema ¿Sí? No va a haber en ese sentido Grandes variaciones ¿Está bien? Entonces con todo esto que tenemos ¿Sí? Ahora la idea es Una vez que nosotros tenemos la Tenemos esto ¿Sí? Se puede dibujar la función ¿Está bien? Entonces Nosotros básicamente Lo que se puede hacer Por ejemplo es lo siguiente ¿No? Vamos a pensarlo de una forma Bastante aproximada Ya les digo Lo mejor es hacerlo con GeoGebra O con otro programa Que se llama DPGRAPH De hecho nosotros tenemos Algunos tutoriales De cómo dibujar En DPGRAPH Si por alguno Quiere tratar de ver Cómo sale la idea ¿No? Entonces pensemos En la parábola Y es igual a X al cuadrado Pensamos a nivel plano Y es igual a X al cuadrado Por más que X valga Negativo o positivo Esto tiene forma de parábola Y viene en este sentido ¿No? Entonces Vamos a tener en cuenta ¿Sí? El cilindro parabólico Va a tener esta forma ¿Está bien? Entonces Yo acá estoy dibujando Algunas líneas de traza Como para que se entienda La idea ¿No? Y lo mejor que se puede hacer Es colorear un poco Para tratar de Distinguir las caras Yo acá estoy dibujando Las caras externas ¿Está bien? Esta sería por ejemplo Una de las caras externas ¿Está bien? Y más o menos Lo mejor es hacerlo con un lápiz Pero bueno Esta sería la idea Y la cara interna Vamos a pintarla acá En rojo Que es la que se ve Del otro lado Esto sería efectivamente El cilindro parabólico Que ustedes tienen ahí A continuación ¿No? Y luego tienen el plano Z es igual a 2X Entonces por ejemplo Si nosotros lo pensamos Como función 2X es una función Que Si vamos En el plano Coordinado Es una función Que viene en este sentido ¿No? Una recta Entonces el plano en cuestión Va a cortar De esta forma ¿Está bien? Ese sería digamos El plano en cuestión ¿Está bien? Vamos a llamarle Este plano pi Y a este cilindro parabólico Sil Por ejemplo Como ustedes prefieran Entonces sería la idea Igual Ya les digo Esto es más A modo ilustrativo ¿Sí? Porque no tenemos Variantes en ese caso ¿Sí? De otro lado ¿Está bien? Así que por eso No se preocupen ¿Sí? Entonces ahora La idea es tratar De ver Un poco Qué puntos iniciales Y finales Tenemos en cada caso Entonces por ejemplo Si t vale cero Nosotros vamos a tener Que sigma en cero Esto nos va a quedar Como cero 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 ¿Sí? O sea vamos a arrancar Desde acá Desde este punto Que es el cero 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 Si por otro lado T vale dos Que es el otro punto El extremo Vamos a tener Que esto nos va a quedar Como dos Cuatro Cuatro O sea vamos a estar Bastante más arriba ¿Sí? Dentro de esta Supongamos Yo lo estoy buscando En perspectiva ¿Sí? Pero sería Más o menos En este sentido La trayectoria ¿Está bien? O sea que ya tenemos Un punto final Y un punto inicial Entonces básicamente Lo que se puede hacer es Igual que en la fórmula ¿No? Buscamos la derivada De este vector Luego lo que hacemos es Componerlo dentro de la función Y luego resolvemos La cuenta por completo Entonces por ejemplo Veamos ¿No? La función Que acá nos queda Como t T cuadrado Y dos t Al derivarla Vamos a tener Uno Dos t Y dos ¿Sí? Esto sería La derivada De la función Luego Si f En función De x y z Esto nos va a quedar Como x por y Vamos a tener X Y vamos a tener Z por y Entonces ahora Reemplazando F compuesta De sigma De t Esto nos va a quedar Como t Por t Cuadrado T En este caso Y dos t Por t Cuadrado O sea que esa sería La forma final Que tiene Digamos La composición Entonces ahora Al hacer esta integral Acá nos va a quedar La integral Entre cero y dos De T al cubo T Y dos t Al cubo Todo esto Por uno Dos t Y dos Todo esto En diferencial De t Si ustedes hacen La cuenta Este resultado Les va a quedar Más o menos En setenta y seis Tercios Obviamente Haciendo la distributiva La primitiva Y Todo el resto ¿No? Estamos organizando Clases particulares Individuales Y grupales Para apoyo a las materias Parciales y finales Así que abajo Dejamos nuestro dato De contacto Para si ustedes Quieren contactarse Y seguir evaluando De la clase Lo pueden hacer Un abrazo grande Y muchos éxitos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.